Gracias por la oportunidad, muy buenos días para todos. Pues sí, el día de hoy venimos a acompañar acá a nuestro amigo Mario, que participó en esta primera edición de los 6K de la Universidad Mariano Gálvez. Pues contento con el desempeño del joven que tiene mucho talento. Nosotros somos un grupo de corredores que ya tenemos un par de años de practicar y pues salimos a diferentes partes del país a participar. Viene de una gran experiencia, de un 21K en Guatemala, ¿es lo motiva más a ustedes también? Pues sí, hace 8 días estuvimos participando en la 21K de la ciudad capital, donde es una bonita experiencia la que obtuvimos. Fuimos 6 participantes de Tazisco y pues muy concurrida, aproximadamente unos 15.000 corredores los que participaron en la actividad. ¿Eso nos motiva más a ustedes? Por supuesto, sí nos motiva y la verdad pues le hacemos la invitación a los jóvenes tazistecos, señoritas, hombres y mujeres de cualquier edad a que se unan con nosotros a practicar lo que es el atletismo, un bonito deporte que no se requiere más que la voluntad de querer hacerlo. ¿Cuántos conforman el grupo especialmente de Tazisco? Aproximadamente somos entre 8 y 10 corredores los que estamos de una manera constante participando. ¿Qué los motiva para enfrentar lo que es Tazisco y una 21K allá en Guatemala? Pues la verdad es una cuestión muy personal, son retos que se ponen en que cada competencia en la que uno participa, pues tratar de ir mejorando los tiempos de manera personal. Podemos decir que hay una gran diferencia entre los competidores élites con nosotros, pues son marcadas las diferencias, pero cada uno sabe los límites hasta los que uno puede llegar y pues la verdad en cada competencia en la que participamos, pues nos sentimos contentos y motivados. Solís, hoy ganó acá en la CESCA, en la UMG. Buenos días, gracias por la oportunidad de participar aquí en los 6 kilómetros. Ahí emocionado porque cada día vamos aumentando el tiempo y conociendo más élites. Y esto me motiva de entrenar más duro y motivar a los jóvenes que el deporte es bonito. Y no hay que, como dice, tener temor a nada, sino que esforzarnos cada día. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de participar en los 6K y quedar en un cuarto lugar. Y bueno, yo haciendo mi esfuerzo con los mejores y dándome a conocer en Tazisco y demás departamentos. Venir de 21K y te relacionas con los demás colegas de todo, pues Guatemala especialmente, ¿cómo te sentís? Pues me relaciono con los demás élites, verdad, de la antigua de Guatemala, verdad, y me siento como uno de que voy a llegar al límite como uno de ellos, profesionalmente, porque tengo la capacidad de dar más y me siento contento a participar junto con ellos porque son bastante conocidos ellos y me estoy dando a conocer con ellos. ¿Qué pusiste a Tazisco para que siga apoyando este deporte especialmente? Bueno, pues anunciamos a Tazisco, al pueblo de Tazisco, que nos apoyen siempre, en cualquier carrera, ya que estamos aquí haciendo el esfuerzo con nuestros compañeros de dar a conocer a Tazisco, verdad, así en departamentales nacional, verdad, y las personas que nos ven siempre y si nos apoyan, les agradecemos y que siempre nos ayuden a darnos a conocer y motivos para nosotros el grupo de Tazisco.